Música 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 ¡Gracias! 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 Tenemos una pequeña angustia, ¿no? De decir que igual hasta perder un punto, pero yo creo que más que perder un punto, si me habían dicho que yo llego aquí y podemos sacar un empate, pues les hubiera confirmado desde el principio, ¿no? O sea que creo que tenemos que ser positivos, pensamos que bueno, hemos empezado la segunda vuelta con un punto más que la primera y bueno, es un equipo espectacular, más o menos yo, mis jugadores han estado de una forma defensiva espectacular y creo que es la que hemos marcado esta segunda vuelta y la verdad es que estoy súper contento y orgulloso. Y aquí hemos conseguido pues sacar una pequeña ventaja que bueno, sabíamos que en el momento de que nos giraran el marcador íbamos a complicar, se vayan a complicar las cosas, ¿no? Se han girado el marcador y hemos podido controlar, volvernos a meter otra vez ahí, hemos cuadrado el tema defensivo y bueno, la verdad es que no sé, Winkart tiene un equipo de buenos jugadores y la verdad es que está trabajando muy bien y yo creo que esta segunda vuelta, pues bueno, si hay que caso, pues se va a hacer fuerte y la verdad es que el público de aquí también es espectacular. Las dos defensas mixtas hay aquí que ya digo, que lo sabíamos que lo sabíamos, porque ya lo habíamos trabajado, alternativas contra estas situaciones. También es cierto que lo habíamos dejado un poquito olvidado y bueno, ha costado un poco recuperar lo que era el trabajo que habíamos marcado. También los ataques hemos preferido que al final fueran un poquito más largos, casi buscando el pasivo para que corran al trono y bueno, llegar con las opciones estas. Que al final no hemos podido sacar la victoria. Bueno, no hemos sacado un punto que creo que es muy importante y en vista de los resultados también de Cangas, de Palma, de Valladolid pues para nosotros es muy importante seguir un 20 año un poquito más. Bueno, porque se había puesto muy costa arriba. Muy costa arriba y... Y bueno, ese era el 4-0. Final. Del minuto 18-22. Del... Con el marcador 18-22. Faltaban 4 y medio. Son 4-0 y cuando somos empatados, pero vamos. Eh... Hay que dar un poco bueno porque en los últimos 20 minutos de partido hemos ido siempre atrás, lógicamente. No lo jugó bien. Y ellos... Se han hecho su balón mano y bueno, se han llevado... El punto no podían haber sido dos, así de claro. Tensión competitiva. O sea, no había tensión de partido. Parece que ya hemos hecho algo en la temporada. Y como no había tensión de partido, pues... Hemos ido al remolque, excepto el inicio de la segunda parte donde... Donde... Donde nos hemos ido... Un gol por de por arriba, por delante, ¿no? Pero bueno, es un partido malo. Es un partido muy malo. Muy malo porque... Primero, porque han vencido a goles. Y pues lógicamente... Eso lo dice todo, ¿no? Y segundo, pues porque había una cantidad de balones perdido. Tantas... Eh... De ataque muchísimas. Eh... No ajustábamos la defensa. Eh... Al final... Pues hemos hecho unos cambios defensivos y... Y ellos... Ellos ahí... Eh... Pues no han salido a atacar. Y por eso hemos remontado. Pero claro, no es normal, ¿eh? O sea, tampoco es normal que hagas una mista a plaza. Y luego que hagas dos mistas. Porque ellos, en el resultado final, han sido por los propios errores, por los dos tres contraataques que han vencido. O incluso alguno otro que ha fallado, también. Por errores nuestros en ataque. Vamos, en defensa. El partido lo hemos sacado al final. Pues eso. Pues porque ellos han fallado cuatro o cinco ataques seguidos. Y nosotros hemos hecho goles. Pero nada más, vamos. O sea, con puntos, no bien. Ponemos un 19 puntos. Me quedaron cinco puntos a esta puesto. Pero vamos, no me ha gustado nada. No había tensión competitiva. No había intensidad en defensa. No había nada de nada. Así de claro, ¿no? O sea, con un punto, pues bienvenido sea. No me preocupa el futuro. Me preocuparía el futuro si íbamos 12, 13 o 14 en la clasificación. Pero viendo quinto y sexto no me preocupa el futuro. Ya jugaremos mejor. No cabe duda, ¿no? Sí, sí. Está claro, ¿no? Sí, sí. Sí que... No, no me ha sorprendido. Porque... Vean, anda, juega así. Juega así. Juega así. La reflexión ha sido... Jugando así, luego, ¿por qué no anda mal partido? ¿Por qué no ha metido más de 22 goles, no? Está claro. Ha habido... Ha habido situaciones que... Nuestro portero está muy bien. Y otras que, lógicamente, han entrado goles que no tenían que haber entrado. Pero, vamos, nos tomó un juego mal. En el que vea a... Al que vea cantada, no lo ha jugado bien. Hemos perdido muchísimo balones. Eh... Y en los últimos... Lo único que hemos hecho bien, es los últimos cinco minutos. De acertar todos los ataques para darle la vuelta al partido, no darle vuelta, sino poder empatar, ¿no? Llegar al último minuto para bajar a... Perdiendo por uno. Y... Y tener la posibilidad de empatar. Ese es el... El partido, ¿verdad? En la primera parte... Ellos han jugado muy cómodo. Han tenido diferencias entre seis, seis goles. De... De dos, tres goles. Dos, tres goles. Dos, tres goles. Dos, tres goles. Al final nos hemos ido al descanso por dos. Hemos salido. Hemos salido. Ha habido intensidad en esos minutos. Hemos recuperado balones. Nos hemos puesto por delante. Pero luego nos hemos caído otra vez. En la misma... En la misma... En el mismo juego que en la primera parte, ¿no? Y ellos han puesto por delante. Pero vamos. Es un partido que... Que normalmente... Normalmente no lo ganas, ¿no? Pero bueno, hoy lo hemos ganado. Hoy lo hemos empatar un poco dicho. Tranquilidad. Tranquilidad. Y el saldo tenemos otros goles en casa. Importantísimos. Y hay que pelearnos y hay que jugar. Y hay que mejorar el aspecto a este partido. No sé si estaba acostumbrado a quedar sexto o a quinto... O a ver... Quince partidos... Diez partidos salidos en casa sin perder. No sé. Yo creo que en la primera... En el primer año de la Liga Soval de este equipo me parece que en la primera vuelta... No sé cuántos puntos consiguió. No sé qué acostumbre tenía el público de Cuenca. ¿Entiendes? Está claro. O sea que... Eso.